Saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal y bienvenidos otro día más a la finquita. En el día de hoy vamos a proseguir con la guerra de las zarzas. Es decir, nos vamos a poner a limpiar lo que nos quedó en el último vídeo de detrás de estos árboles, que hay una liada que tela. Pero antes me gustaría enseñaros algo que me he encontrado cuando he ido a coger la herramienta y la cámara para prepararlo y ponerlo. Y es, no sé si ves desde aquí, esto de aquí. Esto de aquí ayer no estaba. Vamos, os lo digo yo que ayer no estaba. Y es que es un pedazo de agujero, que eso tiene que ser de algún animal bastante, bueno, bastante, no, medio grandecito, ¿eh? O sea, es que, mirad mi mano, es grandecito, tiene que ser una cosa así de grande para hacer ese agujero. La cuestión es que no se ve nada. Es que con estas cosas hay que poner cámaras. Estaría chelísimo poner ahí una cámara y ver de qué animal se trata el que ha hecho ese agujero. Porque además es súper profundo, ¿eh? O sea, es que no... Desde aquí no se ve, ¿vale? Pero yo sí que veo que es súper profundo. ¿Será de algún ratoncillo? Puede ser, ¿no? Tiene pinta de que es a lo mejor de un ratón. Porque de una culebra... Tiene que ser una culebra bastante grande. Para hacer ese pedazo de agujero. No sé, pero aquí cada día me encuentro con algo nuevo. Es verdad que ya, como se ha ido el calor, está todo poniéndose súper verdecito, está todo pues con más vegetación. Entonces los animales aprovechan y salen para coger todo el alimento que puedan para poder aguantar el invierno. Porque el invierno es bastante frío. Entonces la mayoría de animales se activan ahora. En cuanto empiezan las lluvias, en cuanto todo empieza a ponerse verdecito. Y empiezan a bajar un poco las temperaturas tan intensas del calor. Pero es que es eso. Cada día encuentro algo curioso y algo nuevo en esta finca. Ah, por cierto. El otro día, en uno de los vídeos anteriores que os enseñé en lo de los huevos. Muchos me dijisteis que podía ser de serpiente, que tuviera cuidado. Pero es que me parece raro porque los huevos de serpiente, si os buscáis por internet, suelen ser como un poquito más ovalados. Suelen ser como una pastillita de tamaño y de forma, quiero decir. Y luego además suelen ser como un poquito más tipo gelatinoso. O sea, no son rígidos como los huevos, por ejemplo, de las gallinas. Pues estos huevos eran así, eran como los huevos de las gallinas, pero mucho más chiquititos. Así. Entonces, no sé, me parecería muy raro que fuera de serpiente, la verdad. Eso tiene que ser de algún ave, una de dos. O de perdiz que tuvo ahí el nido y salieron los pollitos. O a lo mejor un animalillo que ha robado esos huevos de algún nido y se los ha llevado ahí para guardarlos bajo tierra y comérselos. No sé. Me parecería raro que fuera de serpiente. Porque es que aquí serpientes poquitas hemos visto y las que hemos visto no eran muy grandes. Menos una que se nos coló dentro de la casa, que todavía no teníamos la puerta esa que tenemos ahora. Se coló dentro, que eso era una serpiente, creo que se llamaba de escalera. Que esas no son peligrosas, pero eso sí era grandecita. Esa sí que nos pegó un buen susto. Entonces, esa es la única que he visto así grande. Pero no sé, aún así me parecería raro que esos huevos fueran de ese tipo de serpientes. Así que bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a ponernos con la limpieza, que hoy solo tengo una hora de tiempo. Que nos hemos querido de viaje a visitar a unos familiares. Así que vamos a ponernos con todo este trajín de aquí. Todo esto verdecito que veis, pues todo eso vamos a intentar quitarlo en una hora o hora y media como mucho. Así que vamos a ello. Bien, la última vez, en el último vídeo que hicimos respecto a esto, quitamos ese trocito de ahí. Creo que se puede apreciar en pantalla que hay como una especie de corte en la zarza. Pues todo eso lo quitamos. Así que vamos a ver si ahora en esta horita y algo nos da tiempo a quitar ese otro trozo que veis verde de zarza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!